Nathaniel Fulkit, de mason a adventista. Nathaniel Fulkit tenía una buena reputación como hombre de negocios y poco después de ser bautizado en 1886 o 1887 fue nombrado tesorero de la casa de publicaciones ECHO. Hacía un buen trabajo, aunque tenía un lado oculto. Era un miembro prominente de los masones y otras organizaciones secretas y cuando se convirtió en adventismo, no vio ningún motivo por el que debiera renunciar a este tipo de sociedades. Pero su interés por la obra de Dios estaba creciendo y sus amigos comenzaron a preocuparse por su estado espiritual. Ellen White, poco después de su llegada a Australia en 1891, recibió una visión detallada de lo que estaba ocurriendo en la casa de publicaciones ECHO. Escribió toda su visión, incluyendo un testimonio para Nathaniel Fulkit de 15 páginas. Algo le dijo que aún no era el momento de compartirla, pues no sería aceptada. Por entonces, Stockton, un compañero de trabajo, le preguntó a Nathaniel qué haría si Ellen White tuviera un testimonio para él, a lo que respondió, debería ser muy contundente para que creyera que viene de Dios. No mucho después de esto, Nathaniel soñó que Dios tenía preparado un mensaje para él a través de la hermana White, así que cuando volvieron a verse, le preguntó a ella si tenía un mensaje para él. Ella se encontraba cansada y le dijo que más tarde se lo mostraría. Él insistió, así que pese a su fatiga, Ellen White le compartió su testimonio. Mientras ella hablaba, hizo unos signos que sólo conocían los miembros de la Logia Masónica. Nathaniel la interrumpió y le preguntó si sabía lo que estaba haciendo y si había hecho algún gesto extraño. Dijo que no. Continuó hablando e hizo otra señal. Dijo que su ángel le había pedido que la hiciera. Nathaniel palideció. Él había aprendido este gesto tan sólo unos días antes. Únicamente seis personas en toda Australia conocían la señal. Era imposible que una mujer la supiera. Al continuar la conversación hizo otra señal. Y Nathaniel recordó lo que había hablado con Stockton tan sólo unos días antes. Estaba plenamente convencido de que este testimonio venía de Dios. Tras más de tres horas de conversación, Dios venció. Nathaniel se rindió por completo a él y prometió abandonar todas las sociedades secretas de las que era miembro. Dios utilizó algo inesperado para captar la atención de este hombre y alcanzar su corazón. Dios nos sale al encuentro y llama nuestra atención de una forma que con otra persona no funcionaría. Aunque hoy en día no tenemos un profeta, poseemos la inspiración de su palabra y su Espíritu Santo que nos habla al corazón. Seamos receptivos a las amonestaciones que se encuentran en las Escrituras. Escuchemos al Espíritu Santo cuando nos susurra. hablando al Espíritu Santo cuando noskitaban al respecto aiones cambios del 결 de la C contento. Gracias.